Anoche tuve la oportunidad de platicar en entrevista con Alejandro Armenta minutos antes justo de que se publicaran estos conteos rápidos. Muy contento, agradecido con Puebla, comprometido. Quiero manifestarles mi gratitud y desde luego que la contienda ha concluido y ahora hay que reconstruir a todas, todos los que aman a Puebla, los necesitamos, les necesitamos en esta nueva etapa que iniciará en los próximos días y que el 15 de diciembre tendrá como arranque la administración. ¿Qué mensaje le darías a los poblanos esta noche? Nosotros agradecemos la participación de todas y todos, agradecemos el mensaje contundente y ahora hay que reconstruir. Nuestro estado es un estado inmensamente rico, hermoso, mágico. Tenemos una composición pluricultural, plurietnica, cosmopolita y tenemos muchas voces diversas a las que hay que escuchar para reconstruir la unidad. Al caer la noche y luego de publicarse los primeros números, resultado de la elección, Alejandro Armenta ofreció un primer mensaje acompañado por su equipo de campaña. Ahí se proclamó virtual triunfador de la contienda. Los estudios, los análisis de un resultado de más de dos dígitos, tanto en la capital de Puebla con Pepe Chedragui como en el estado. Sin el afán de lastimar al oponente, nos declaramos ganadores contundentes. Más tarde arribó al Zócalo de la ciudad, en donde se reunió con un importante número de simpatizantes, quienes lo recibieron con música, gritos y aplausos. Armenta estuvo acompañado por otros candidatos de la coalición que representa, como Pepe Chedragui, Liz Sánchez, Jimmy Natale, Claudia Rivera, entre otros, para celebrar el apoyo que recibieron durante los 60 días de campaña. Que se sientan orgullosos, orgullosas de haber luchado, de haber trabajado, de haber caminado, de haber tocado puertas, de haber tocado corazones, de haber tocado conciencias y de haber ganado esta noche. Armenta dijo que comenzará a trabajar para llegar al 15 de diciembre con un proyecto sólido y que esperarán los resultados oficiales. Nos vamos a dedicar estos prácticamente seis meses al reencuentro de los poblanos. La contienda ha terminado. Ahora vamos por la reconciliación. Tenemos seis meses para recuperar el ritmo del Estado que nos merecemos. Roxy Zavala, Imagen Noticias Pobla.